DJ Felipe Alvarez, con classic people La que anda bailando sola, me gusta a mi Bella, ella se me gusta buena, que todos andan pegándola, como bailarán PANA所有 de nelson sandwich Ponto en el canal, me vem a piña, que todos andan pegándola Strategy J R Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos. Vamos. A minha amiga Fran. imagino. Ote. Lo Vivo. Na. Choca. Chica. Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que sí Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente a la estrella con la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que sí Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que sí ¡Azuda! El cuerpo es tu instrumento Muevelo como se te dé la gira ¡Azuda! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 Esta vida me encanta Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se busca Yo vivo real y sus amenazas me asustan Envolví con la playa en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera Si brindo en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Esta vida me encanta Canta, 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 canta Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Esta vida me encanta Gracias por ver el video